Si Somos una, lí니까 un morro Porque no somos un mundo Porque no somos el conjunto Si Somos una, oh, oh ¡Oh! 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 A pa' los siete de la tarde Cacerola es un lugar de tambores y nunca en la calle Y aún sigue son lo suyo con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis por el mundo lleva una vida muy social En la red tu millón de amigos dicen No te pueden fallar Pero en tu casa tú metes que nadie cruza a su portal La banda sonora es un lugar de comunidad Un hombre camina por las calles de Bancar Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar Si te entrega la vacuna no te camina por luna De una banda sonora de suerte se olvidará ¡Oye! ¡Oh! 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 Economía, como animal de compañía, como hermosa y aludas, es un mundo de papel. Si somos mal, mal, si somos 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 mal. Si somos mal, si somos mal, si somos mal, si somos mal.